Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy acá en China y les vamos a interactuar con Ramón Dogma. Si se preguntan por qué estoy acá es porque me volví a la ciudad y empecé a ordenar un poco mi inventario. Y agarré esta misión que es justo afuera de la ciudad. Así que eso más que todo. Vamos a ir a ver qué onda. No ha avanzado nada. Simple y llanamente quise venir un poquito a ordenar un poco el tema del inventario y eso. Y eso fue todo, 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 todo. Y he estado viendo el tema de mi grabador. La verdad que a veces me... no sé. Tengo dos. Y uno me funciona mejor que otro. Este que es el que más utilizo. Es el que me funciona a veces muy bien, a veces más o menos. Y me molesta un poco porque no es un tema de mi computador. Es un tema de que a veces los grabadores consumen muchos recursos. Por ejemplo, el otro que tengo no consume nada de recursos. Y va muy rápido. Pero este tiene la opción de las cámaras de arriba y el fondo y todo esto. Que podría ser alguno de los factores de los cuales. Por eso es que a veces se ve un poquito más lento. Pero mientras que no afecte la jugabilidad yo creo que está todo bien. No voy a llegar a cargar nada de eso. Y aquí justo hay zombies que necesitamos para completar la misión. Así que nos va a servir. Ojo, no sé que nos vayamos a encontrar acá. Me mandaron a investigar esto. Y es lo único que sé. O sea, no hay mayor explicación. No hay mayor explicación al tema. Así que vamos a entrar y vamos a ver qué hay. Entonces voy a probablemente usar... No sé si traje la verdad. Debería haber traído... Pero no, no traje. Traje esto nomás. Que son las linternitas. Pero también hay un palo que sirve que... No lo hemos utilizado hasta el momento. Que son las linternitas que se mueven en su propia vida. Entonces... ¿Qué será? Vamos a ver si es parte de la misión o alguna misión. No. No son espíritus. Pero no se ve nada. Y... Estoy con el peso un poco ya casi... Cagóncio. Hmm... No sé qué voy a hacer. Igual estoy trayendo varias cosas. Así que no. No. Entonces... No pasó nada. Lo único que me molesta un poco este juego es que no se ve ni mierda. En serio. No se ve nada. Absolutamente nada. O sea... No veo nada. Cuando estoy dentro de estos sitios es bien oscuro. Hmm... No veo nada. Y eso es como un contra... A muchas cosas. Pero bueno. Bueno. Y lo otro es que te cansas muy rápido. Eso. Y acá van a salirnos muertos. Yo creo. ¿Sabes? No muero. Entonces. Sudarios. Trapos. Estas cosas sirven generalmente para arreglar las armas. Por ejemplo. Acá ahora no ha tenido problemas con los FPS. A veces. Entonces. No sé. La verdad. A veces. Como les digo. Me va muy muy bien. Y a veces. No. Y es rarito. O sea. Y es rarito. Y es rarito. Y es rarito. Y es rarito. Todavía. Es rarito. Todavía. Y es rarito. Y es rarito. Y es rarito. Y es a rarito. no, no es un espíritu parecía pero no y se me acabó el tengo bastante de ese líquido y miren no lo traje no lo traje, no lo traje que es este aceite nivel 23 y aquí hay un poco de aceite un poquito de aceite no nos va a ayudar y no le he dado a los skills, eso es algo que se me ha olvidado ni siquiera le he dado a los skills y tenemos bastantes puntos la idea es revisar todo y cercerarnos que realmente ok voy a guardar por si acaso no quiero morir ni nada estos son oros creo así que voy a probablemente comer un poco de esto este tipo pega muy fuerte ojo pegan muy muy fuerte les podría decir que de los que menos me gustan son estos por lo fuerte que son son demasiado fuerte no se va a tirar se me va a atrevar para ver si se tira pero si creo que en la cabeza es como el lugar si en la cabeza es como el lugar más débil de algo, entonces veamos, pues hay que saltarme, tengo que cambiar a ese tipo la verdad, al Rocky tengo que cambiarlo porque ya es muy débil, nivel 6 es muy bajo. Entonces me voy a tirar uno de estas, y me voy a tirar una poción de estas, y donde está, se murió uno, y no sé dónde está. Se murieron, se murieron varios y nos caímos todos al vacío. Entonces, va a tener que subir, supongo que es lo único que puedo hacer. Pero espérate, a ver me lo marcaba acá, o sea, me lo marcaba aquí abajo, fíjense. Es raro. Estoy bien. ¿A dónde está esa chica? A ver, bueno, no importa, ya se puso esto y la chica se quedó arriba. Grabé antes, así que igual no es la gran cosa. A ver, a ver qué hago, voy a salir yo creo, salir sin guardar, sí. Y voy a matar de nuevo a ese monstruo, chicos, porque se cayó y no es la idea, o sea, no. Lo bueno es que el auto guardado no graba encima de mi grabado, o sea. Ajusto hablando de eso y no puedo salir de acá, o sea, se grabó acá. Entonces, bueno, no sé, la verdad. Vamos a matar esto. Parece que puedo matarlo, pareciera que no es tan complicado. Pero no quiero, o sea, espero que no se haya roto la otra misión. No, no se ha roto la otra misión. Es que me falta el chico, me falta el tipo. Voy a tomar un par de estos. No. No. O sea, a ver, esperense un segundo, chicos, no entiendo por qué. Esto no debería haberse cerrado, o sea. ¿Se puede escapar uno de estos? Sí, sí te puedes escapar. Bueno, voy a tener que salir nomás. No. No. Entonces, al parecer, bueno, volvimos al último punto de control que fue acá. Bruno, voy a... quiero... Salir, no quiero guardar. Quiero... Volver a hacerlo, chicos, o sea. Quiero volver donde estaba, la verdad. Pero salir de ahí. Porque es raro no estar compañero mío. Y... Ni siquiera me deja elegir modo de guardado, o sea, modo de cargado. Entonces, es un poco raro. Entonces... No. No, no, no. Ya, no. Voy a tener que... Volver al último punto control. O sea. Voy a volver al último punto control. No me queda otra. Voy a saltarme todo esto. Mientras tanto, voy a... Bueno, grabar esto sí o sí. Aprender habilidades. Tengo bastantes puntos. Tengo 13.000. Ehhh. Entonces... Y... Entonces... Esos son del arco, eso si me interesa, también, capacidad. Eso sí o sí, eso sí o sí, eso no tengo nada, también. Es algo que me conviene, entonces voy a dejar eso, voy a dejar, voy a dejar eso así, y voy a equipar las habilidades, creo que esas son las habilidades que ya tenía. Simplemente las mejoré, por decirlo así, y aquí hay algunas destrezas que supongo que son pasivos. Eso supongo que son pasivos, sinceramente. Esa es como para mejorar esa habilidad, mejorar esa habilidad, mejorar esa habilidad. No me quiero gastar todo en esto, en serio. Pero sí, por lo menos, tener las habilidades mejoradas. Esa es la explosión centrada, dice, vocación, canalizar el estentamiento activo en su poder. Debe ser bueno. También. Y estos son, bueno, nuevos. Que ya no los di, así que, nada que pueda hacer. Partamos por el primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto. Y acá tenemos esto. Son solamente dos, o sea, él y yo. Bueno. Y eso es que todo. Y voy a tener que... Tener que ir de nuevo a este sitio. Voy a guardar acá de nuevo. O sea, ya hemos mejorado los skills. Tener en cuenta que, bueno, hay que pasar por eso todo de nuevo. O sea, no es, digamos, lo mejor. Pero bueno. No hay otra. Así que vamos a ver. Veamos. Aquí no hay más misiones. Vamos a hacer esto. Entonces, no debería ser complicado. Esto ya lo vimos. Ya lo vimos. No voy a... Voy a grabar aquí afuera. Es lo único que voy a hacer. Deberíamos ser más fuertes ahora definitivamente. Con las habilidades que dimos. Esos son venenos de arañas. Vamos a ver. Estoy ya nivel 22 creo. 23 o algo así. Eh... No creo que se me baje todo. Como les digo. Es una lata que... Que el tipo se haya caído y haya muerto. O sea, no era la idea. Pero claro. En estos pasillos pequeños. Es un poco... Es un poco difícil no... Un poco difícil no caerse. Por decirlo así. Hay que esperar que esta vez no nos caigamos. No sé. No me... O sea, no me preocupan en absoluto esos tipos. Son... Como es lo que menos me preocupa. Acaban de salir los esqueletos que ya los vimos. Wow. Y si pegan fuerte... Wow. Y si pegan fuerte... Ok. Van a salir más. Perfecto. Entonces... Voy a... Hacer eso. Y... Se está cerrando la otra entrada. Pero se está abriendo esa. Eh... Y me parece mejor. O sea... No me deja grabar. Probablemente hay... Un monstruo. Cerca. Voy a acercarme acá. Un monstruo. Si solamente... Hemos mejorado nuestras habilidades. Eso es lo que hemos hecho. Ayuda. No puedo guardar. Vengan acá por favor. Entonces si puedo guardar acá. Si que lo voy a hacer. Y deberían de gilearme. Ya. Veamos. Un monstruo. Igual cuando lleguemos al final. Eh... Se va a guardar automáticamente. Así que... Aunque sea. Puedes volver al último punto de control. Que es algo bueno. No sé. No sé. No lo veo. Veo que. Es interesante. Que bueno. No. No poder. Bueno. No poder cargar. Tus partidas. Diferentes. O sea. No poder tener más de una partida cargada. Es malo. Pero. Te dan la posibilidad. De. Poder cargar. Eh. El último punto de control. Que fue como. La posada. Por decirlo así. No. Entonces. Aquí está el tipo este. Y. Probablemente sea bueno. Tomarle un par de pociones. No. Me voy a tirar. Me voy a subir. Nuevamente. No. No me quiero caer con él. O sea. No. No me quiero caer con él. En serio. Me voy a caer si no. Ahí si. No me va a gustar. No me van a gustar. La agarro Sueltalo por favor Te lo voy a pegar en la cabeza Y ahora mato Es que eso es lo malo de estos ogros Es que son muy duros Son demasiado duros Eso es lo que no me gusta de ellos Estoy tratando de matarlo Pero como les digo son demasiado duros Me voy a saltar porque quiero revivirlo Igual revivir a ella No sé Entre más rápido lo mate mejor Son uno de los ogros Son uno de los ogros Que existen realmente Supongo O por lo menos para mi Este es el más duro de todos Más duro que el orco Más duro que cualquier otro O sea que el orco no Que el Que el ¿Cómo se dice? No lo tires No lo tires por favor No lo tires abajo No lo tires No lo tires Ehm Le queda poca vida Y se va corriendo el hijo de perro Este Wow Ok Si me hizo harto daño Oh Se cayó Se cayó y se murió Ok Así que olvidémonos De él Por ahora Eso es genial Por lo menos se cayó Y se murió Y ya no hay más Veamos Ehm Realmente recoger Eso no me interesa O sea Voy a seguir avanzando Y Tratar de llegar hasta abajo Ehm Se cerraron Todas las otras puertas Si se dan cuenta Al cerrar esa O sea Jalar esa palanca Todo lo que Eran puertas Es O sea Veamos Veamos Todo lo que eran Las otras puertas Se cerraron Y Viceversa O sea Si abro las puertas Se cierran las otras puertas Y eso es lo que sucede Así que bueno Voy a tocarlo Voy a abrir No me conviene O sea Voy a Espera Hay que pase Todos Así que nada chicos Eso va a ser por el día de hoy Espero que les haya gustado Ya saben Suscríbanse Dejenme like Se apóyenme por favor Y los veo en un próximo episodio De DRAGON TOCUMAS Cuidado